Y la goza, el inconfundible, Chato Galdés, Queens, Nueva York Y los inconfundibles, de Nueva York Goza, goza Goza La danza La danza de los inconfundibles 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 Y venga, para mi carnalito Felicidades Duarte Toda la organización Inconfundibles en Nueva York Gozalo, bailalo Gozalo, bailalo Grupo Super Kids Y para que la goce Todos los inconfundibles de Nueva York El inconfundible Chato Galdés El mix de capa guerrero Que suene sabroso Y para que la goce mi carnal Y unión a la torre Y su pequeño Ismael Matías Allá en Queens, Nueva York Venga, véngale La danza de los inconfundibles La danza La danza de los inconfundibles El baile está danza, la danza de los inconfundibles La danza de los inconfundibles El baile está danza, la danza de los inconfundibles El baile está danza, la danza de los inconfundibles La danza de los inconfundibles La danza de los inconfundibles Y esto fue Nada más En las culturas de Nueva York ¿O que no? ¿O que no? ¿O que no? ¿O que no? ¿O que no?